Hola amigos y amigas, bienvenidos al taller de Bellanoche, canal oficial. Este es mi último pedido a la tienda Bíblica y os voy a enseñar lo que he pedido. Bueno, voy a abrir el paquete, aparto y os voy enseñando uno a uno. Este es el contenido, como veis son solo cuatro piezas, pero hay una que yo tenía muchas ganas de conseguir y que no es fácil, o por lo menos las que yo vi no me agradaron, ya fuese por el tamaño o el color. Es que nada, alambre, un alambre que tenemos muchas veces verdad, pero yo ya tenía muy poco de 0.4 de esta marca creo que ya ni me queda, tengo de 0.5. Me he dado cuenta de que la etiqueta celeste de Benecria es un poco más pálido, lo digo por Diana que siempre está con lo de los alambres, este es un pelín más pálido que el otro de la etiqueta blanca, de acuerdo, pues alambre de 0.4 milímetros de diámetro. Bueno, vamos a abrir este y os muestro el contenido. Pues una cosa que me piden mucho la gente mayor, porque no están acostumbrados a los cierres de pinza que solemos realizar y otro tipo de cierres les cuesta más trabajo ponérselo o temen que van a perder la pieza. Así que he pedido estos cierres que son cierres de seguridad. Lo he pedido en cuatro colores, en color cobre o oro rosa, en color dorado, en color plateado blanco y en color plata normal. Voy a sacar uno para mostraros como se abre y sierra. Es muy fácil y es muy difícil con este cierre perder una pulsera o un collar, porque tiene la seguridad de que aunque se abra, queda enganchado. Esto entra así, de esta manera, aquí y ahora empujamos y clic. El problema que tienen estos cierres, porque todo tiene un problema, es que la gente tira de aquí y aquí suele ir el tapanudo, ¿verdad? O el alambre que lo sujeta. Pues si hacéis algo de alambre, terminar aquí, en los extremos, con un engarce enrollado. Y esa sería la solución para que las bestias no lo partan, porque ya os digo que son muy bestias. Así que luego para sacarlo, oprimimos aquí y tiramos y para empujarlo así. Y es un cierre muy, muy seguro, ¿eh? Pero ya os digo que suelen tirar de aquí. Así que cuidadito, cuando enganchéis un tapa o nudos, si lo vendéis a una persona cuidadosa, pues perfecto, pero si no, pues usen aquí un engarce enrollado, por si la manita de la bestia, perdón, luego dicen que soy muy grosera, lo siento, tira del tapa nudos, que no tire, ¿de acuerdo? Pues estos son los cierres que tenemos. Y son esos, les suelen gustar mucho a las personas mayores, porque saben que aunque se suelte, no se va a perder y se puede ajustar si un día se afloja. Pues aquí tenemos cuatro colores distintos. Este de color así oro rosa, pues nos puede servir para el cobre, ¿verdad? Tiene un color parecido al cobre de joyería. Blanco, casi blanco, ¿verdad? Color plata, cobre y dorado. Aquí lo tenemos, que además vienen en una cajita. Está muy bien, bueno, para guardar otra cosa. Aparte. Y os muestro más. Esto es alambre, pero es un alambre que no tenemos de forma habitual, puntual, porque a mí no me interesa más que nada por eso. Pero bueno, para hacer una pulsera o algo puntual, sí que quería yo tenerlo. Es cobre, cobre dorado. Precisamente por eso pedí este fino así de un color más pálido. Creo que se parece bastante el color. Aunque aquí tan fino no se ve, ¿verdad? Y es un alambre que no es completamente redondo, sino que su sesión es un pelín aplastada, ¿de acuerdo? Es más duro que otro porque aquí debe de ponerlo en la nota. Aquí debe de ponerlo un milímetro con seis, o sea, un milímetro y medio de grueso. Pero para la pulsera rígida esto nos viene genial, ¿eh? Nos viene genial porque podemos usar un solo cabo o dos y nos va a venir muy bien. Lo podemos enderezar en el tornillo de sobremesa y trabajar sobre él con alambre más fino como el que yo he pedido. Pues aquí tenemos este para pulsera rígida. Es durito, ¿eh? Es bastante durito. Apropiado para las pulseras que yo quiero realizar. Y aquí está algo que yo buscaba mucho y que lo he encontrado, pero muy pequeña. Pero no me importa porque a mí las bolas pequeñas me gustan mucho, ¿eh? Esto es agua marina. Trae dos hilos. Es una piedra natural. La podéis encontrar lisa. En este caso viene facetada. Y no está teñida ni nada. Es completamente natural. Tenéis los enlaces ahí en la descripción del vídeo. La descripción del vídeo está bajo el vídeo. Hay una flechita abajo o mostrar más. Le dais ahí y os van a aparecer los artículos y os van a aparecer los enlaces. Y también un código de cuento por si os interesa o queréis utilizarlo. Si no, pues nada. Pues sí, para mí es un tamaño muy adecuado para meterlo en pulseritas y en pendientes y demás. ¿Verdad? Porque si lleva mucho trabajo de alambre, pues ¿para qué vamos a poner tanta bola para tapar, no? Y creo que viene muy bonito el tono, ¿eh? La agua marina no es barata, ¿eh? O sea, no es barata. Sí es barata en esta tienda, pero no es una piedra barata. Las hay que son mucho más baratas. Pero yo tenía ganas de tener esta piedra, ¿eh? Tenía muchas ganas. Así que este es el último pedido que he hecho a la tienda Bibicraft. Ahí tenéis los enlaces en la descripción. Ahí tenéis el código descuento si lo queréis utilizar. Ahora, repasamos alambre de cobre dorado de 1,6 milímetros de diámetro, ideal para pulseras rígidas, ¿eh? Alambre, en este caso es dorado plateado de 0,4 milímetros de diámetro, de la marca BNCREA. Nuestras piedritas de agua marina, yo creo que miden unos 4 milímetros de diámetro aproximadamente y a mí me han encantado. Creo que pega además con todos los colores. Y los cierres, los cierres de seguridad, que gustan tanto a las personas mayores. Esto viene en la cajita. Pues en la cajita lo vamos a dejar de momento. Y luego ya, bueno, pues podemos usar la caja para otras cosas. Recordad que no echéis rocallas en esta caja. Porque si se cae abierta, pues se forma una buena, ¿eh? Pero sí que podéis poner piezas grandes o estos mismos cierres que ya trae. Y hasta aquí el humosis de hoy. Si te ha gustado este vídeo, si te sirven los vídeos y los tutoriales del taller de Bella Noche, canal oficial, dale ahí, comparte, suscríbete. No olvides activar la campanita pulsando en todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra. ¡Suscríbete al canal!